Bueno, un año más con el recorrido artístico, así es el proyecto que tenemos aquí en la escuela y como cada año fuimos convocando a diferentes exponentes de la literatura infantil en el año de la pandemia habíamos pensado en buscar un referente dentro de nuestra región, cerca de Sunchales y bueno, surgió el nombre de Mabel, empezamos ahí el contacto para ver si era posible trabajar con ella vino todo lo que pasó con pandemia y por dos años postergamos todo esto pero este año pudimos concretarlo lo que ella escribe, el que lo toma se puede apropiarse y hacer lo suyo y crear a partir de eso entonces creo que su invitación y su deseo se fue haciendo realidad en todo lo que fuimos viendo y trabajando porque cuando uno lanza al universo algo y al universo del aula con los chicos bueno, todo fluye, se transforma, es una magia, ¿no? Soy una escritora que decidió escribir para chicos y fui editando y bueno, ahora los armé un circuito de ventas porque lo que importa es llegar al lector y que al lector le guste pero no es una literatura que va a usufructuar el terror porque a los chicos les gusta el terror o que va a hablar de determinados temas porque son necesarios tratarlos socialmente es una literatura de escritora yo me dedicaba y me dedico personalmente a la poesía y la poesía es un golpe y es un golpe donde la verdad surge inevitablemente la metáfora jamás puede ser ficción la metáfora es emoción y es real entonces, bueno, ese mundo de la poesía desde mí es un mundo lleno de colores de todo tipo dedicarme a la infancia es permitirme elegir esas metáforas que yo quiero que los niños y las niñas puedan experimentar sobre infancia, la infancia es un territorio que yo trabajo porque siempre me sorprende siempre lo que un niño dice es algo nuevo algo nuevo y alguna forma nueva de ver y bueno, eso es lo que me hace feliz es distinto a todos los otros talleres porque nosotros tuvimos dos horas con Mabel para que nos expliquen o sea, para ayudarnos a esto de la poesía y a la narrativa y eso nos encantó porque ustedes saben que después de las 5 y media nos queremos ir todos y sin embargo de 5 y media a 7 y media nos brindó un taller ese taller era solamente para docentes entonces ahí, bueno, dudas que tenemos los maestros miedos y bueno, la verdad que nos sentimos muy cómodas y después verla a ella haciendo los talleres con los chicos la verdad que a mí me emocionó y me encantó y lo que más me gustó Mabel de ella lo sencilla que es y cuando se hizo la apertura de la radio y nosotros viste que tenemos radio por la mañana le dijo a los chicos que se animen o sea, que todos tenemos errores en ortografía que todos tenemos problemas a lo mejor para hacer una narrativa pero con todas las herramientas y lo podemos lograr y está bueno ese mensaje yo le diría a los padres que a pesar de la situación económica que estamos viviendo a pesar de todo que les compremos libros a los chicos que sigamos comprando libros a los chicos que un chico que lee sabe pensar que ni el chico porque nos está creciendo y eso no estamos creciendo entre la gente pero si no no en quieres las propongas loop para vamos entonces wherever